Colores y sabores, lagos, nieve y ríos, podrás conocer rincones inigualables, termas y volcanes, todo en un mismo lugar. Conoce todo sobre la Araucanía en Mall Plaza Trebol, desde el 31 de julio al 2 de agosto y participa por maravillosos premios. Ven a vivir una experiencia única, ven a vivir Araucanía, porque algo de ti está en Araucanía. Es una invitación del Gobierno Regional y Cernatur Araucanía a Gobierno de Chile. ¡Gracias!